¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Edición 2016 de la Milan Turin, que tiene como protagonistas de momento a estos tres corredores que son cabeza de carrera, Alessandro De Marchi, el corredor italiano del conjunto BMC, Grosu, el rumano del conjunto Nipo, Vini, Fantini y Peter Kenao, el hombre que fue el primer líder de la Vuelta Ciclista España en esta edición 2016 después de que su equipo de Sky consiguiera el triunfo en la contrarreloj por equipos disputada en Orense. Y la verdad es que empezamos con una imagen, justo antes de empezar hemos visto la imagen de una caída que se ha producido y que ha afectado claramente a Miquel Scarponi, que estaba a punto de ser retirado ya en la ambulancia, estaba bien, estaba consciente, había un hombre también del conjunto Movistar, que parecía que estaba afectado por esa caída, y un corredor también del conjunto Sky, que podía tratarse de bonus. Vamos a ver si nos ofrecen alguna información más o si tenemos alguna imagen de esta caída que se ha producido en un momento en el que el pelotón estaba rodando rápido, da la sensación de que es el típico canchón en el centro del grupo y algunos que han salido rebotados y que, bueno, la verdad es que la primera imagen y la única prácticamente que hemos tenido daba la sensación de que se habían hecho daño, era una caída que probablemente les llevaba al abandono a estos tres equipos o tres corredores de tres equipos que hemos visto claramente Scarponi, y el resto, insisto, intentaré ahora ir confirmándolo para ver exactamente hasta qué punto también tienen daño después de esta caída que se ha producido en los kilómetros intermedios de esta edición 2016 de la Milanduri. Una carrera que, como saben, los más aficionados acaba con dos ascensiones al puerto de Superga, de cinco kilómetros, a pendiente media del 9%, un puerto exigente. Estos tres corredores que han hecho la fuga, pues, a principios de la carrera, ha habido un ataque de salida de Adriano Mallory, menos de 50 kilómetros ya para el final. Como pueden ver, decía que ha habido un primer ataque de Adriano Mallory en la... Nada, ha intentado darse el balderazo, han intentado organizar ahí algún grupo, pero no ha podido ser hasta que finalmente se han marchado por delante estos tres corredores que están siendo los grandes protagonistas de la carrera. Un día soleado, agradable, 23 grados, la verdad es que está respetando el tiempo también en estas últimas carreras de la temporada, de hecho ya también en Eneco, con unas condiciones meteorológicas probablemente bastante mejores de lo que suele ser habitual para este tipo de carreras. Y, como decíamos, pues esta es una carrera que fundamentalmente es una carrera plana, una carrera llana, que tiene esas dos ascensiones finales en los últimos 40 kilómetros aproximadamente de esta carrera que tiene un total de 186 kilómetros. Estamos entrando ya, pues, en la zona del circuito cuando queda un poco más de 30, y ahora se está rodando rápido porque han visto que el hueco que les han permitido a estos corredores es importante, y están intentando reducirlo para, bueno, ver cómo se plantean la carrera a los hombres importantes en esos, sobre todo en la subida final, ¿no? Es una carrera en la que la primera ascensión es un poco para probar, ¿no? para ver exactamente cómo van las piernas y en las segundas cuando no se juega la carrera, ¿no? y lo que, y el resultado, lo que pueda acabar sucediendo en el... en el resultado final, arriba, actual, el santuario de... de Super Camp. 16 kilómetros ahora para el final de la etapa, un total de 17 corredores españoles que están disputando esta carrera, disputando equipos de varios equipos, que corre tanto Caja Rural como Movistar, y también está corriendo aquí, por ejemplo, Samuel Sánchez, después de su caída en la Vuelta Ciclista España, ya estuvo en el Giro del Emilia, ahora corre aquí, y en principio va a estar también el próximo sábado en el Giro de Lombardía, que también podrán seguir aquí en Teledeporte. Ahí estamos otra de Marqui, doble ganador de etapa en la Vuelta Ciclista España en 2014-15. Se ha ocurrido, ha hecho mucho calendario italiano y su terreno, el Giro, parece tampoco que lleguen las mejores condiciones físicas a esta parte final de la temporada. Estuvo pendiente, a ver si nos ofrecen alguna información, una imagen que hemos podido llegar a ver. Sí que se veía que iba a ser ya subido a la ambulancia Scarponi, corredor del conjunto Astana. Estaba en el suelo el corredor de Movistar y también estaba por ahí un corredor del conjunto Sky. Y también en las primeras posiciones de cabeza, corredores del Gazprom, la verdad es que se está rodando rápido, necesitan recortar tiempo tal y como se ha puesto la carrera de los hombres del pelotón para mantener opciones de triunfo de etapa. Y también en esas posiciones de cabeza detienen cuando se van a cumplir las tres horas de carrera. Un poquito más de una hora, se ha rodado rápido durante todo el día. Como decía, cuando se van a cumplir las tres horas de carrera, se mantiene aún por encima de los siete minutos. Vamos a ver cuando tengamos alguna nueva referencia la distancia entre los tres hombres que son protagonistas de la fuga y este pelotón principal. Un pelotón en el que las últimas semanas, como es normal, está habiendo muchísimos movimientos, muchísimos fichajes, muchísimos cambios de equipo. Y así un poco las últimas cosas que han salido, pues el fichaje de Phiney, de Taylor Phiney por el conjunto Cannondale de Cardoso, que va a dejar prácticamente el Cannondale para marcharse al Segafredo. Y también, bueno, este movimiento alrededor del nuevo equipo de Bahrein, el equipo de Vincenzo Nibali, se hablaba, bueno, y que daba el otro día como broma de que si no tiene una oferta del Bahrein, no es nadie. Realmente parece que se ha hablado de que si Landa podía llegar a estar en ese equipo, él lo ha desventido. También parece ser que Dani Modeno tiene una oferta del Bahrein, ya sabemos que Igor Antón, por ejemplo, sí que estará ahí la próxima temporada. Bueno, pues se van acabando de encajar, ¿no? Todas las piezas a la que pierde un equipo, un corredor, busca cómo sustituirlo a la que uno necesita, busca ficharlo. También destacar el fichaje de Michael Goble, el corredor del Tinko, que hizo una buena participación en la Vuelta Ciclista España, que va a correr en trek, ya que vemos también ahí hasta Napos, Pello Bilbao, se habla de que también puede ser un corredor que pueda fichar por el conjunto de Vino Club la próxima temporada. La Jepriu es una muy buena vuelta a España, yo creo que es un corredor que ya lleva tiempo en la órbita de los World Cup, que Ciclista también hace, yo creo que se tuvo una oferta hace un par de años, el año pasado, en el trate que fue de Orica, pero entonces tenía contrato en vigor con el conjunto Cajar Rural y siguió ahí. Pero bueno, lo que contamos, que se van moviendo las cosas. Y ya saben también que está corriendo Joaquín Rodríguez para finalizar y acabar bien el contrato con el equipo Katyusha, de que se habla de que puede seguir también la próxima temporada como ciclista profesional. En serio, bueno, ahí la opción de hacer un año entero o también la de, bueno, buscar un final, ¿no? En maderas clásicas, o hacer una grande, el giro, un fin. Varias opciones, ¿no? Que maneja el corredor catalán ahora y su agente en Ángel Edo para ver si es posible, ¿no? Y un año más dentro del pelotón, el corredor catalán que va a estar disputando esta prueba y también el chico de Lombardía. Esta mañana la entrevistaban en la salida, compañeros de la Rai, y lógicamente no está bien entrenado para tener una participación digna, digamos, en estas carreras, pero que no ha competido en un solo día desde los Juegos Olímpicos y que eso ya es demasiado tiempo para pensar, ¿no? Porque puede ser un corredor competitivo en estas próximas, en estas carreras. Ahí estamos viendo a Fabio Aru, veíamos también a Giovanni Visconti, algunos de los corredores destacados de esta Vilan Turin que les estamos ofreciendo. El año pasado ya comentábamos que el ganador fue Diego Rosa. Diego Rosa el año pasado venía de correr la Vuelta ciclista a España. Estaba en una buena condición física y aquí, pues parece que no, él mismo esta mañana decía que no se sentía igual de bien que el año pasado cuando consiguió ganar esta carrera. Mira, Astana acaba de anunciar ya que efectivamente uno de los que ha caído es Miquel Scarponi y que se ha retirado por un fuerte dolor en la rodilla, pero que siempre ha estado consciente. La verdad es que en la primera imagen siempre se quedan todos los corredores ahí un poco rígidos y da un poquito de miedo, pero anuncia pues Astana, al menos es la primera noticia que tenemos ya vía Twitter, que se encuentra bien y que está en competición. Estoy siguiendo también el Twitter de Movistar, pero no acaban de colgar a una imagen diciendo que la distancia ahora está en unos seis minutos, pero no he visto ninguna información respecto al corredor que puede que fuera Anacona, pero no estoy absolutamente 100% seguro. Puede que fuera Winner Anacona al corredor que he visto en la caída, pero la verdad es que si podemos tener alguna información pues sería de agradecer porque siempre es bueno estar tranquilo después de ver alguna caída importante, pero la verdad es que de la verdad es que ha sido una caída dura en la que se han visto implicados esos tres corredores, un corredor del Sky, un corredor del Astana y un corredor del conjunto Movistar. También todo el bloque del conjunto Lampre, un conjunto que ya hizo una muy buena carrera en los tres valles baresinos ayer, aquí en Italia también, Diego Ulissi, y es un corredor que también le va francamente bien al final de la etapa de hoy. Creo que en Italia hay todo como un movimiento, de que Colbrelli debe estar en la selección, el ganador ayer tiene que estar en la selección del próximo Mundial de Doha, ya saben, el Mundial de Doha va a ser un Mundial para hombres rápidos, un Mundial para sprinters, y la verdad es que sí, parece que es un corredor que puede adaptarse bien. Está pasando un corredor a cabeza, yo creo que es Anacona, a ver si podemos verlo luego desde el corredor de Movistar, que estaba progresando ahí a las posiciones de cabeza, para ver si cuantos más corredores de Movistar veamos, y ver que se encuentran bien, pues es perfecto, ¿no? Este Castroviejo, ahí está Betancur, hemos visto a Visponti, ahí vemos también a los corredores del conjunto Cano de Il, un equipo con Fórmulo, con Rigoberto Urán, con David Vilela, que pueden ser corredores todos ellos muy competitivos también, en la parte final, en esta doble extensión al alto de Superga, que han unos 10 kilómetros aproximadamente, para hacer el primer paso, luego se baja San Mauro Torinese, a Torino Casale, y ahí arranca esa segunda y última extensión, a este puerto de montaña, del cole de Superga. el grupo con 40 kilómetros ahora para el final, buscando reducir esa diferencia, que ya nos indicaban hace poco que estaba en los 6 minutos, por lo tanto duro, hemos visto a 5 kilómetros, creo que una pendiente media del 9% es realmente una carrera exigente, la que van a tener que hacer todos los corredores. Ahí estamos viendo de nuevo a Grosu, el corredor rumano, del sur de Estonia en el 14, donde consiguió una etapa, el corredor del Nipo Pini Fantini, ganador de etapa también en King Ileic, en el 14, y fue cuarto en Piamonte, el año pasado, en estas épocas del año, la de pasado también fue el sexto, el gran premio Fourniers. En la meta se encuentra la Basílica de Superga. Ahí estamos viendo de nuevo la imagen de la caída, vamos a ver si podemos verlo. 104, es Carapaz, Carapaz, hay un segundo Movistar, con unos... No sé, puede ser Javi Moreno el corredor, Javi Moreno, el corredor, quizá Javi Moreno, el corredor del conjunto Movistar. Hemos visto primero a Carapaz, que la verdad es que lo podía, lo hizo muy bien también ayer, en los tres valles varecinos. La verdad es que tiene que haber sido una caída dura, por como veíamos a los corredores, en esa imagen. En fin, estoy pendiente de las informaciones que puedan venir para Adriano Malori y Rubén Fernández. Están conscientes y han sido trasladados al hospital también para evaluar posibles lesiones. Así que primera información sobre lo que hemos visto después de esta caída que se ha producido en los kilómetros finales, cuando quedaban unos 60 kilómetros aproximadamente para el final de la etapa. Pero bueno, ha sido una caída dura, por la imagen que hemos visto ahora. Según informa el propio Movistar, con mala suerte, Malori con todo lo que ha sufrido para volver a la bicicleta después de la caída que tuvo en principio de temporada, que estuvo muy cerquita de hacerle abandonar el ciclismo, pero bueno, con su trabajo, con su constancia, gracias a los médicos también, de Navarra, de los centros de Pamplona, como le explico, que le han ayudado tanto, pues qué mala suerte, volver a tener una caída importante, como la que ha tenido en la jornada de hoy. Bueno, Manuel Fernández, que llegó a ser líder de la Vuelta Ciclista España y que ha tenido la sensación de que se tendría que haber dado un fuerte golpe también en la cabeza, pero que como dice el equipo, pues está consciente y están siendo trasladados al hospital para que reciban asistencia médica para evaluar exactamente qué es lo que ha sucedido en esta caída que hemos visto que se ha producido. Imagen dura, la verdad, y triste siempre ver este tipo de caídas tan duras en este deporte. Hay seis kilómetros para el final, mantienen ahí la diferencia, cómo se está reduciendo, queda poquito, para hacer ya el primer paso por este cole de Superga. un cuarto que marca lo que puede suceder en esta carrera. No sé cómo un poquito a poco ya se van posicionando los equipos. destacar, bueno, pues la presencia de Diego Rosa y de Fabio Arde, Fulsan, que el otro día también estuvo muy activo ayer en los tres valles baresinos. Estamos en Anacona, efectivamente, que también ha pasado a las posiciones de cabeza por parte de Astana, decía, esos tres corredores, Bardet, Latour, Montuaguti, Pozzovivo, Villermoz, que también puede ser un corredor importante en el final por parte de AG2R, Pelizzotti en el Androni. Buongiorno, es un corredor que se puede adaptar bien también a esta carrera, los del conjunto Bardiani, la Puma, Samuel Sánchez, los corredores del conjunto BMC, Canja Rural con David Arroyo, con Pardilla, con Gonsalves, Cano Teil, como decíamos, con Fórmulo, con Turán y con Vilela, así de Revely, por parte de los CCC, Exano, y Poliforov, los corredores del Gazprom, el parte del Ampre, Rui Costa, y sobre todo Diego Ulissi, que como decíamos, se encuentra en un buen momento de forma, Visconti, Dani Moreno, que también lo pueden hacer bien en una carrera como la de hoy, Gamiano Cúnego, el equipo Fantini y Fantini, Will, Iguesque, los corredores del conjunto Gian, Mamikin, ese corredor de Catius, ya saben que ahí también están corriendo Vicioso, Losada y Rodríguez, pero como decía el propio Joaquín Rodríguez en la entrevista que la tían antes de empezar, Mamikin, que viene de la vuelta y hizo una buena carrera, puede ser un poco el corredor que llegue más lejos, con Sky, parece que todo alrededor de Pulse, a ver si Sky, porque hay alguna información también sobre ese otro corredor que se ha visto implicado en la caída, pero de momento no veo tampoco en su Twitter, en ningún sitio no soy capaz de encontrar qué corredor es exactamente el que ha sufrido esta caída, y aparte, y aparte, puede hacer Goni, Klanda, que también está corriendo, o Pulse, también Peter Kena, pero como vemos ahí en la fuga, pues es difícil que esté luego en la parte final, Kreuz, Siger, Maika, corredores, pueden estar bien ahí, por parte del 5, y 10, el 3, Segapredo, y destacar también que en principio iba a correr esta carrera Alejandro Valverde, pero por una indisposición, según ha comunicado su equipo, pues se ha visto obligado a no correr, ahí ven arriba, en la Basílica de Superga, en los alrededores de Torino, para arrancar esta subida, les deben quedar a estos de cabeza, unos 4 kilómetros, 4'24", trabajando muy rápido, muy rápido la diferencia, entre cabeza de carrera, y el péloto. ¡Gracias! Con esta subida al col de Superga, al col de Superga, una subida, como decíamos, bastante constante y exigente, para todos los corredores. ¡Gracias! 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 En cabeza con Peter Kenao, con Grosu, y con Demarki, el Kenao, el hombre del conjunto Sky, que como comentábamos, fue el primer reader de esta Vuelta ciclista a España, porque su conjunto Sky ganaba la contra de los por equipos de la Vuelta, un hombre que ha sido capaz de ser quinto en la Vuelta a Polonia, dos veces campeón británico de ruta, en 14 y 15, ganador de una etapa en el Cofine en 2015, y en el 14 ganador también de una etapa en la Copi Bartali, el corredor... el conjunto Sky, el marco de la Vuelta de las Cubas. Es que el team BMC no ha llegado a ser el corredor que habíamos visto anteriormente, las estructuras del Ipigas, donde había corrido anteriormente este corredor italiano. Tanto ya los cuatro minutos de diferencia, los hombres que son... cabeza de carrera. He comentado antes la presencia de Román Magdez, que viene de ser segundo en el Giro de la Vibia. Aunque he escuchado unas declaraciones que hacía por la mañana, y también me ha dado la sensación de que es un corredor que está pensando más en Lombardía, que en esta carrera, ¿no? Un ratito más sensaciones, ver un poco cómo se encuentra, y de cara al próximo sábado, pues buscar entonces sí la victoria en Lombardía. Una carrera de, además, muchísimo prestigio, muchísimo más prestigio. Ahí veíamos a Alessandro Banotti, el hombre que está tirando ahí en cabeza del grupo, mientras recuperamos la imagen del corredor del conjunto Sky, y Terkenau. 32 kilómetros ya para el final de la carrera, muy cerquita de comenzar esta primera ascensión al puerto. Porque pues, tiene ya más de un 8% en el primer kilómetro, kilómetro entero al 10,5%, el 3 y el 3,5%, las rampas llegan hasta el 11,5%. La verdad es que, como decía, es un puerto cortito, pero el puerto de esos que ofrece, posibilidades también a todos los corredores. Para los que tengan fuerza, ¿no? Y que puedan pretender lanzar algún ataque. Sky están corriendo. Golas, Kenauk, Lienka, Koenig, Landa, David López, Miquel Nieve, y Goldpulls, como decíamos. No había dado la sensación de que podía ser Goldpulls, ¿no? El corredor del Sky que estuviera ahí al suelo. Vamos a ver si aparece en la parte final o no. No había dado la sensación de que los corredores también contaban los pronósticos para este final de esta Milano-Turino. Milano-Turino. El próximo sábado podrán seguir aquí también con nosotros en Teledeporte el Giro de Lombardía. Y a partir del siguiente domingo, el día 9, podrán ver también Paris-Tours y la contrarlos por equipos del Mundial. Y luego, toda la semana, de lunes a domingo, todas las pruebas del próximo campeonato del mundo que se va a disputar en Doha, Qatar. Es un sitio un poco raro, digamos, para hacer un Mundial. Algo que tiene la sensación de que el Mundial, sé que quizá puede ser un poco injusto, ¿no? Los sprinters no puedan ser campeones del mundo, pero creo que el Mundial pide, ¿no? Un recorrido duro, con terreno, donde no va a haber opciones para ver una carrera bonita, ¿no? Que vimos en los últimos tiempos olímpicos. En fin, veremos. Vamos a ver cómo se desarrolla este Mundial que en principio, este próximo Mundial que en principio es tan muy pensado, ¿no? Para los hombres rápidos. Ahí están llegando ya Castiglioni-Torinese, donde va a arrancar lo que va a ser el circuito final de esta jornada de hoy. Un poquito más adelante, es donde arranca ya el circuito final, a un kilómetro aproximadamente de la zona donde se encuentran ahora. Bueno, de hecho, donde se encuentran los ETA. Esto ya es parte del circuito final. Enseguida van a arrancar también esta ascensión al Col de Superga. El punto 66, el primer paso por el puerto. Bueno, quedan 19 kilómetros para el final, es decir, que les queda un poquito, 3-4 kilómetros para arrancar la subida, tanto a los de cabeza y un poquito más, como no, a este pelotón que viene persiguiendo ahora a los tres corredores que son protagonistas de la fuga del día, con Demarki, con Grosu y con Kennauk, con Peter Kennauk, el británico del conjunto Sky. Bueno, cuando lleguen allí. Estamos hablando con unos 10 minutos de adelanto aproximadamente, respecto al horario previsto por la organización. Y ahí vemos también, como los corredores del conjunto Tinkov, también bien organizados, ahí en cabeza, pensando probablemente también en las opciones que pueda tener Rafael Maica, corredor portugués que ya lo ha hecho bien aquí, en otras ediciones de esta prueba. Maica fue segundo en 2013 y en 2015, y recordemos que tiene de ser bronce, bueno, bien, ya un tiempo, no bronce en los Juegos Olímpicos de Río. La carrera que ha tenido cuatro ganadores españoles, Poblet, Uriona, Serrano y Gastarloa. Un calor, debe haber hecho muchas sales, hay manchas blancas de sudor en el mayor del corredor del conjunto BMC, Alessandro Demarki. La verdad es que sería bueno para él. Bueno, teniendo continuidad, final de temporada, y preparando ya la próxima, la próxima. Un clic esta mañana que ponía Joaquín Rodríguez, que decía que esperaba que se apiadaran de él, ¿no? Todos los corredores, después de tantos días sin correr. Y Malori me contestaba diciendo que nadie se había apiadado de él. Ahora que ha vuelto a la competición, a todo en un tono muy simpático, ¿no? Y alegre, como debe ser, lógicamente, ¿no? Y cada uno corre por sus intereses. Y por eso decía, ¿eh? Que a veces, cuando tienes una decisión tan larga, ya que tienes la posibilidad de correr en el último mes de temporada, pues es bueno hacerlo, que el cuerpo vaya recuperando sensaciones, volver a habituarte a estar en un pelotón. Y cuando arranca el año siguiente, parece que, bueno, que no vienes de la caída, ¿no? Porque simplemente vienes del final de temporada y haber seguido trabajando, porque probablemente no pueda tener muchas vacaciones de este año para que su cuerpo vuelva a estar preparado, ¿no? Para los grandes esfuerzos que requiere este deporte. Bueno, ya ven ahora que la situación la ha podido controlar francamente bien el grupo, a pesar de que han llegado con mucha diferencia estos kilómetros finales, 2.45 aún, cuando los de cabeza están a punto ya de comenzar la ascensión al pole de Superga. Ahí estamos viendo al propio Kreuz Iberet, tirando ahí delante con David Valerini, el italiano que está haciendo de esta gente en este final de temporada, Pavel Ruud, Jesper Hansen, Salto Paulinho, Poliansky, ahí está Paulinho, precisamente. Le veíamos a Kirienka por parte de los corredores del conjunto Sky. Creo que ya saben que va a correr la próxima temporada en el conjunto Orica. Le veíamos a Falacci, también el italiano del conjunto Trek. Se progresaba a las posiciones de cabeza del grupo. Para intentar llevar bien colocados a alguno de sus compañeros, ¿no? Y bien, un poco por la condición física, vamos a traer de la vuelta, parece que es un corredor que podría hacerlo bien en este final de temporada. Desde Turín. 167 metros sobre el nivel del mar. Símbolo de una de las ciudades que simboliza también este país, Italia, con muchísimo arte. Esa iglesia, esa catedral del Duomo del siglo XVI. Y la estatua de Antonella como uno de los símbolos de esta ciudad de Turín. ¡Gracias! ¡Gracias! A la parte derecha el río, ¡oh! A la parte derecha el río, ¡oh! En este final de etapa. A la parte derecha el río, ¡oh! A la parte derecha el río, ¡oh! A la parte derecha, 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 ¡oh! A buscar un poquito de agua y refrescarse. A la parte derecha, ¡oh! 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 Ahí está Boutchus, ahí está Boutchus, así que Puch no ha sido corredor del Sky que se ha visto afectado por la caída. Iría encabez situado en estas posiciones de cabeza. Ahí está Laurent Didier también, luxemburgués del conjunto TREC. Ahí está Ricardo Zoy, mejor que una vuelta, pero la verdad es que tiene una caída en los primeros días y se le vio menos de lo que es habitual a este corredor del conjunto TREC. Aparece Rafael Maika también, en el medio, tan solo cuando vemos cómo se está marchando por delante, ha cogido ahí muy buen ritmo el corredor del conjunto Sky. Ahí por detrás, que lógicamente ya muchos empiezan a ver cómo les pasa factura a Alberto Bosada, que probablemente ya se le esté haciendo larga también la temporada del catalán del conjunto Castilla. Bueno, es que va tirando hacia delante, ha puesto su ritmo. Está haciendo un muy buen final de temporada el británico del conjunto Sky, el líder de esta pasada vuelta ciclista a España. El ganador de la vuelta a Austria, 2014. Bueno, sigue Ricardo Zoy de ahí en las posiciones de cabeza. Roman Schleck también, Rafael Maika, Boat Puls, Diego Rosa, el ganador de la pasada edición. Recordemos que el año pasado ganó Rosa, Maika fue segundo, Aro tercero, Pinot cuarto, Boat Puls fue quinto. Animo Moreno fue noveno, primer español, porque están corriendo también 17 corredores españoles en esta prueba. Ya me parecen ya también los hombres de AG2R con Poncho Vivo, muy atento también. 45, buen trabajo ahora de los corredores también del conjunto Trek y Diego Rosa, que no está tan fino después de no haber hecho la vuelta ciclista a España como le explicaba al principio de la carrera. En la salida, la verdad es que se le veía con un buen pedaleo duro, duro el puerto ahí en esa zona por la que está pasando ahora el corredor británico del conjunto Sky, a poco le van recortando el bucle que hacen hasta llegar a puerto, pues lógicamente le van a poder bajar del minuto y a partir de ahí la carrera va a estar bastante bien controlada para que se produzcan los ataques finales. Como decía este primer paso por el puerto, también les dicen a los corredores que pueden esperar de sus piernas para el segundo paso y definitivo. cuando acaba la ascensión final y Enegrosu como cedía enseguida ante el ritmo tan exigente que estaba poniendo Peter Kenaug y poco después también Alessandro Demarcki ha tenido que ceder ante el empuje del corredor británico. Hace un par de años se disputó el campeonato de Italia también y fue una carrera impresionante. Bueno, Schleck, Rosa y Ricardo Zoyle, tres hombres que están ocupando esas primeras posiciones y a cambiar un poquito el pedaleo para Peter Kenaug. Veamos que por atrás más corredores que empezaban a ceder. El empuje que está tomando la carrera. Bueno, la verdad que ha cogido Ricardo Zoyle. 29, 1, 20. Prácticamente está estable. La verdad es que ahora da la sensación de que el grupo ya bastante más rápido por detrás de lo que estamos viendo, el ritmo ahora de Peter Kenaug, pero vean cómo está bajando demasiado la diferencia. El hombre que es cabeza de carrera y el pelotón. Yo creo que era Ryder Esgedal, ¿eh? Lo hemos visto ahí muy rápido, pero yo creo que era Ryder Esgedal, el corredor que también estaba hiriendo. Y este puede ser Buongiorno, precisamente, el corredor del Bartiani. Lo está probando ahora en estos momentos. A duro esta parte final ya del puerto también para... Bueno, le quedan dos kilómetros aún, ¿eh? Para coronar casi, casi. A Peter Kenaug. Sí, sí, se aceleró la hora del hombre del Bartiani. Le ha hecho daño también y vean, ¿eh? Vean ya cómo va a recortar algo más rápido, ¿eh? Lo que decía yo, la diferencia en esta parte final de la subida. Un momento que de parón, se ha apartado Zoyle. Había un momento de parón y lo ha aprovechado el corredor del conjunto Bartiani. Ah, Zardini, perdón. Zardini, el corredor que... Eduardo Zardini, el corredor 38. Ha aprovechado ahora este parón que ha habido en el grupo. También a Rayliano, campeón moldavo. David Arroyo, veíamos también que cedía. Estamos viendo cómo Zardini ya ha neutralizado a Alessandro De Marchi. Está a punto de neutralizar a Alessandro De Marchi, el corredor italiano del conjunto BMC. BMC, por cierto, que ha fechado también a Fran Ventoso para la próxima temporada. Y han anunciado también en Movistar las renovaciones de Erbiti, de Anacona, de Rojas, por dos años. Y de Rory Sutherland. A Sutherland, una vuelta ciclista a España impresionante y se ha ganado sin duda la continuidad en el equipo. Y José Joaquín que sigue en su proceso de recuperación. Que va mostrando también en algunas fotos de cómo va evolucionando su pierna después de la durísima caída que sufrió en la penúltima etapa. El camino de Aitana en la última edición de la Vuelta Ciclista a España. Le miraba hacia atrás, eh. Ya nota la presión del grupo. Igual ni corona, eh. Con suficientemente de... Con diferencia, el corredor del conjunto Sky. Ahí va a llegar ahí a esa zona que tiene un poquito de descanso. Se entra ahí, la parte del último kilómetro es un poquito menos exigente. Bueno, tiene unos ocho y medio, eh. Pero el pierno es tan, tan duro como el resto del puerto. Que se mantiene siempre por encima del nuevo, prácticamente durante toda la ascensión. La parte trasera, Amael Moinar. Se van quedando en esos corredores. Este es Sergei Betkov. Algunos que tienden a tirar hacia adelante. Thiago Machado. Portugués. Lo veréis en esta recta, ¿no? Aún no le ve, eh. Aún no le ve, pero ya ven 43 segundos de diferencia tan solo entre Zardini. Y ya es el segundo... Bueno, sí, sí. Ahí al fondo le... Bueno, le ve. Le ve al coche, ¿no? Y ya le incluye, efectivamente, Zardini. En cabeza de carrera. Se hace largo. Es un puerto muy largo. Son cinco kilómetros prácticamente de subida. Pero ya han visto ya que ha comenzado con bastante alegría. Peter Kenao con la ascensión y... Ahora se le está haciendo largo al corredor británico del conjunto Sky. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Está llegando ahí, pero tengo que ver que me está muy lejos de Zardini, el corredor del conjunto Bardiani. Como los aficionados, eh. Repanan sus cámaras para seguir fotografiando al grupo. Y viene ahí detrás del corredor italiano. Paraguayano. De esa basílica. De Superga. Los Juegos Olímpicos en el 2006 Basílica que se encuentra ahí en esta colina que domina toda la ciudad La construida por Amadeo de Saboya, ordenada a construir por Amadeo de Saboya Tenía el arquitecto Yubarra quien la llevó a término Último kilómetro luego cuando hagan la última extensión Y bueno sobre todo ya han visto que el puerto se hace largo Y que hay que medir bien después en los ataques que se quieran hacer Para intentar el triunfo en la carrera La persona esta que les indicaba que sueliza un poquito Pero tampoco mucho porque baja un poquito por debajo del 8% Pero con el castigo que se lleva ya en las piernas Pues realmente se hace duro este puerto Bastante gente para hacer un día siempre semana La verdad es que aquí en la parte final aprovechando los dos pasos que hay Pero que ha reunido bastante gente también para ver el final de esta tradicional carrera del calendario italiano Esta ya tomado por las cámaras de meta Esperando a los corredores antes veíamos abajo Lo que será la evacuación y el paso ahora que van a hacer los corredores Pues los autobuses aparcados que lógicamente no pueden llegar aquí arriba Cuando hagan el próximo giro van a tomar un giro a la derecha para hacer el final de etapa El final de la carrera Y ahora se lanzan ya a un descenso para buscar de nuevo la ciudad de Turín Y cuidar este bucle de unos 14 kilómetros aproximadamente Está muy encima el grupo Está prácticamente encima de Jardini Y como decíamos está muy muy encima el grupo ya Como decíamos buscando ya dar ese giro para En esos últimos 4 kilómetros, 5 kilómetros Afrontar la subida final Daniel Kangen y Diego Rosa Corredores que estaban trabajando ahí para Fabio Y Corredores que también para Jacob Fulsan Un corredor que lo hizo muy bien el otro día Ayer en los tres valles baresinos Esta basílica De los grandes monumentos de la De la ciudad Que fue destruido En 1949 Los bombardeos aéreos que destrozaron prácticamente Toda la ciudad de Turín 949 949 Se ha pasado con unos 20 segundos aproximadamente Peter Kenao por la parte alta de Supergay. Vamos a ver ahora. La carrera está perfectamente controlada y es bastante evidente que el ganador saldrá del grupo principal. La carrera está perfectamente controlada y el ganador saldrá del grupo principal. La carrera está perfectamente controlada y el ganador saldrá del grupo principal. Y volver a subir algún diente para poder superarlo. Zardini, el hombre que viene por detrás, pero ya ven que Astana, de nuevo, está empujando duro para controlar la carrera lo más rápido posible. Y llegan todos juntitos al inicio de la última ascensión a este gol de Superga. La carrera está perfectamente controlada y el ganador saldrá del grupo principal. Farrar ha renovado con un Dimension Data. Atacuma que se marcha del BMT, que también está corriendo aquí, que se marcha al TJ Sport. Ahora la estructura del Ampre, la estructura de Saroni. Frank Gennetchen, a la hora de etapa en la vuelta que estaba en IAM, se marcha al Cofibis. Y otro corredor importante de la vuelta, como fue Fabio Feline, que ha renovado dos años también con el conjunto de Trek. Un equipo de Lucas Berchile, ¿no? Está ahí tirando duro, ahora los hombres de conjunto. Astana, 18 segundos. Las indicaciones siempre para avisar a los corredores, las isletas. Uno de los grandes problemas es las isletas con esas señales. No es tanto para el primero que entra ahí en el grupo, ¿no? Pero los que vienen detrás siempre pueden tener alguna dificultad a la hora de salvarlas. Están llegando también a esa zona marcada como peligrosa en el recorrido, en este tramo de descenso del puerto de Superga. Está Milán Turín. Siete segundos ahora el tiempo para el corredor británico, Peter Kenao. Las rampas aquí también, ¿eh? Ahora, por ejemplo, para ellos el descenso. Pero buena pendiente la que está ahora haciendo coger esta alta velocidad al corredor británico. La carretera es más cómoda que enseguida, ¿eh? Tendrán las curvas cerradas que dificulta el control de la bicicleta en este descenso. El kilómetro recuerda que cuando queden cinco volverán a arrancar la seguida final. Se acaba la cabeza, ¿eh? Para intentar anticipar alguna de las curvas que venía el británico. Pero bueno, bajando rapidito, pero tampoco sin jugársela, porque lógicamente sabe que la situación de carrera es completamente favorable al pelotón. ¡Viva! 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 Vamos a llegar también a esa zona más técnica del descenso al grupo principal. El kilómetro ahora para el final. Están ya en la zona de Ribodora. Y en seguida cuando vienen a ocho, cuando les queden ocho van a entrar en San Mauro Torinese. Es donde ha empezado el circuito también en la primera vuelta, en el primer paso que han hecho antes de coronar el puerto de Superga. Bien colocados, ¿eh? También los corredores del conjunto AG2R. Ya decíamos, Bardet es un corredor que está con una buena condición física. Así lo demostró el otro día en el Giro del Emilia, donde ganó el colombiano Chávez. Pero por la entrevista que han hecho esta mañana en la salida, parecía que lo apuntaba más hacia Lombardía que hacia esta carrera. Y ojo ahí porque pareció como que se... Una producción, un pequeño corte también en el grupo. Está bajando muy rápido ahora el conjunto Astana. Está más estrechita el grupo se enfila y ya lo siente cerca el británico Peter Kenao. Es el segundo, es tan solo, es nada ya en este tramo de bajada. Ahora y si le disto un poquito hacia atrás y podemos ver si efectivamente se ha producido algún corte en el grupo principal en esta bajada, este puerto de Superga que se está ya ahora sí finalizando. Se abre un poquito. Sí, ahí hay un corte, me había parecido verlo, sí, sí. Me había parecido verlo en las imágenes de la moto que se había producido un corte en el grupo y ahí lo estamos viendo ahora. Vamos a ver si podemos ver también si hay diferencias, si se ha quedado alguien importante por detrás y alguien se va a poner a trabajar para reducirlo. Y ahora cuando recoloquen ya las motos, una vez se ha neutralizado este corredor, pues... Veamos exactamente cuál es la situación de la carrera después de la subida y de la bajada, que parece que puede haber marcado más incluso de la subida a este alto de Superga. con este grupito que marcha ahora por delante. Ahora ya estamos viendo cómo están llegando ya algunos corredores más. de la Javi Moreno. Me ha parecido también que podría haber sido uno de los que hubiera estado implicado en la caída, pero no ha sido así. Están corriendo Castroviejo, Malori, que ya ha abandonado desgraciadamente, Betancur, Fernández, que es lo mismo. Dani Moreno, Javi Moreno, Gayer Quintana y Giovanni Fisco. Italiano del equipo que va a correr también la próxima temporada en el nuevo Bahrein, el nuevo equipo de Vincenzo Nivali. Bueno, bueno, pues... Atención, ¿eh? Porque puede haberse hecho la selección definitiva, ¿eh? Ahí tienen... Ha llegado un segundo grupo, eso es verdad. Ha llegado un segundo grupo, han entrado algunos corredores más. Ah, quedan cuatro kilómetros para llegar de nuevo a la subida de Superga. Ahí vemos cómo probablemente los que estén son los que van a disputarse el triunfo. Como nos muestran ya la llegada del grupo, muy bien colocados efectivamente los corredores del conjunto AG2R y también, bueno, un par de corredores me ha parecido ver al menos del conjunto Caja Rural, Movistar, un par de corredores de Movistar también en este grupo de cabezas y de ya con fatiga. Después del día de hoy... Peter Quenau. Auro Torinese. Los corredores de Turín. A parte de este parque nacional de Superga. Paso por el río Po. Bueno, pues cabeza de carrera ya para este grupo. Por atrás podemos hacer algún repaso para ver quién ha entrado, ¿no? Por parte de los corredores de los grandes favoritos que se supone que tienen que estar todos ahí. Está Fabio Aru, Román Bagdad, bien colocado también en esas posiciones de cabeza. Está en el Kanger. Que va tirando ahí ahora en cabeza del pelotón. Haciendo esos kilómetros, esos tres kilómetros que pegan aproximadamente un poquito más de aproximación hasta el ascenso de nuevo al gol de Superga. Unos 40 corredores aproximadamente en este grupo que se va a jugar el trinco. Está el sardo. Fabio Aru. Verá cómo el próximo Giro de Italia sale de su tierra. La invitación para él a la hora de participar. Está teniendo alguna sensación al coche del equipo. El trabajo que están haciendo ahora sus compañeros. Ahí está pasando de nuevo a Javi Moreno. Ha entrado ahí justito. Ha sido uno de los últimos que ha entrado. Y bueno, se mueve ya la carrera. Rápidamente reacciona también Astana, que estaba haciendo un buen trabajo. Un fin, que ha entrado también. Ya está, yo creo que era Miguel Ángel Moreno. El Miguel Ángel López, perdón, el colombiano. Hay más reacciones de ahí. Y de rápidamente, no va a Miquel que haya orden y que intenten colaborar todos para poder tirar hacia delante. Hay algunos más que intenten tirar ahora en busca de este grupito que se ha formado ahora. No habían visto que había ahí un momento de duda. Estaban entrando muchos equipos. Como viendo ahora Miguel Landa. López, Maniqui. Disponti. El jugador que ha entrado ahí por parte del... ...de el conjunto Movistar. Ahí está Dani Moreno, que fue el mejor clasificado en ese segundo grupito. Ahí está Giovanni Visconti, que está haciendo también buenas carreras en este final de temporada. Está por parte de Sam Omen. Un buen corredor holandés. Un hombre que ha entrado ahí, Niemeck, el corredor del conjunto Lampre. Visconti, que pide ahí rápidamente relevo. Si alguien colabora con él. Y bueno, pueden tirar hacia delante, ¿no? Esta selección de diez corredores. Que se ha hecho ahora en carrera. Una distancia, pero bueno, ya ven que siempre hay alguien que está reaccionando en el grupo... ...que no quieren entregar aún la carrera a algo más de un kilómetro para llegar al inicio del puerto. Ángel López, Mamikin, Niemeck, Omen, Landa, Visconti, es Madrazo. El corredor del conjunto Caja Rural. El corredor del conjunto Taliani, de Landroni. Ahora ya hay algunas dudas, ¿eh? En este... Mácticamente está reaccionando también un hombre de AG2R. Pero ahora hay bastantes dudas en este segundo grupo que se ha quedado. Aquí hay el corredor del conjunto AG2R que quiere meter un segundo hombre ahí en ese corte... ...cuando están muy cerquita ya de comenzar la ascensión. Cam Omen, Miquel Landa, Priessla Uniemek. Ángel López. Miquin y Madrazo, como decíamos. Los hombres que marchan ahí metidos en este grupo. En el segundo grupo, ¿eh? Con Fabio Aru, que en este momento se ha quedado ahí un poquito más atrás, cortado. Barren Barguil también. Y en este momento está haciendo este corredor del AG2R por llegar. Esto tirando hasta nada, ¿eh? Ahora está tirando hasta nada. Tienen buenas sensaciones. El italiano Fabio Aru de cara al final de esta carrera. Madrazo que lo prueba. Viendo que había también un poquito de palom. Y ahí va a arrancar la subida ya para todos los corredores. Los primeros 200 metros que no son muy duros, pero enseguida, ¿eh? Se pone muy puesta arriba la carrera. López, Thaliani, Madrazo, Dupont. Cardini otra vez del corredor de Bardiani que ha entrado. Woods, el corredor del Cannondale. Niemeck, como les decía, Omen. Landa, Xavi Moreno y Mamikin. El de Cardiani, ¿eh? Que lo ha probado anteriormente también en el primer paso por Superga. Este primer pecho durísimo, durísimo. Ahí está el trabajo ahora por detrás. Por detrás, por partido de Galegas Diego Rosa, ¿eh? El que está tirando ahí. Se ha quedado ya en solitario. Está Cardini, ¿eh? De nuevo. Arrancada. Woods que quiere reaccionar. Uber Dupont también. Arrancada de Puerto que está haciendo. El italiano del conjunto Bardiani. Uber Dupont. Uber Dupont, ¿eh? Que tira hacia adelante el canadiense. Con fatiga en las piernas el corredor del conjunto Bardiani. Ahí vemos, ¿eh? Marcando el ritmo Diego Rosa. Con Aru aguantando por detrás. De viaje no se ve que ha intentado ir a reaccionar, pero ya sería imposible. Una vez arrancaba el puerto, Rizan. Pues también a este grupo Mamikin que tira hacia adelante con Miguel Ángel López a su rueda. Qué pena, ¿eh? Bueno, no verle toda la vuelta a España al colombiano. Un corredor que parecía que podía hacerlo bien. La primera grande. La verdad es que era un buen momento, ¿eh? Para ir viendo a qué podía aspirar el corredor. Yunga Parkuil ahora que se mueve también. Con Guillermoz. Ben Germán, ¿eh? Parece que es Ben Germán el corredor que está ahí ahora juntando el cambio de ritmo. Y el Ángel López, ¿eh? Que estaba a punto ya de soltar a Mamikin. Intentaba acercarse a la rueda de este corredor. A los que le quedan ya menos de cuatro kilómetros. Para conseguir el triunfo en esta Milan Turín. Pero bueno, aún tienen que pasar muchas cosas. Pero bueno, la verdad es que se está viendo francamente bien, ¿eh? A Butz. Francamente bien. Mariense. Mariense. El Butz. El quinto en el down under a principio de temporada esta temporada. Y hasta ahora había conseguido posibles resultados. Después de los gafas en el Tour de Utah. El segundo el año pasado en el Tour de Utah. En la clasificación general, por ejemplo. No puedo decir, el segundo en la flecha balona. Por lo que le tienen bien estos finales duros. Miguel Ángel López. A Colombia después de la caída en la vuelta para entrenar y seguir su proceso de recuperación. Y bueno, pues tienen un buen hueco, ¿eh? Tienen un buen hueco. Estamos viendo a Miquin. Ahora a Cupón. Y hasta Liani. El jugador italiano del conjunto Androni. A ver si podemos tener alguna referencia también del grupo. El jugador. Ha visualizado un poquito la pendiente y gana cadencia. El jugador canadiense. Un buen escalador, ¿eh? La verdad es que el Tour de Utah es una carrera dura con puertos largos. Muy duros, pero puertos muy largos y muy altos. Bueno, como decíamos, un jugador que en su primer año en el calendario europeo fue decimosegundo en la flecha balona. Y ahí aparente ya que se acercaba, pero le está costando ahora ya a Miguel Ángel López. Tienen los restos, digamos, de la fuga y, bueno, tienen un buen hueco, ¿eh? Tienen un buen hueco. Bueno, ahí aparece ya el pelotón. Sí, ahí aparece ya el pelotón. Ahí aparece ya el pelotón. Vamos a ver quién tira también ahí en ese grupo porque aún aguantará, ¿eh? Fabio Aru. Perdón, Fabio Aru. Diego Rosa, el ganador de la pasada edición. El único representante y ahí manteniendo el ritmo en cabeza. Tiro ahí la distancia y, bueno, poquito a poco, Eva acercándose al canadiense, el colombiano Miguel Ángel López. En todo el momento final de carrera el que estamos viendo. Tres kilómetros aún, ¿eh? Para llegar arriba. López, ¿eh? Que va muy pendiente también de sí. Detrás que alcanzan, se recortan las diferencias. Bueno, vamos a ver. Voy a dar la sensación de que se ha acercado un poquito el colombiano. Tres que quedaban ahí, Mamikin, Bon, por el corredor del Androni. Dalliani. Bueno, acaba de llegar, ¿eh? El pelotón. A ver, yo creo que ahí la imagen es, bueno, es que sí que ahora ha recortado claramente la diferencia. Pero decía que claramente la imagen es ver un poco, bueno, cómo está el pelotón, ¿no? Si realmente quedan algunos corredores ya para trabajar y alguien que pueda acercarse a estos dos hombres que parece que se van a jugar o pueden jugarse. Bueno, el triunfo en la etapa, si siguen estando en fatiga. Ahora él está acostando al canadiense Butch. Una carrera la que está haciendo, ¿eh? Pero está viendo cómo viene por detrás Miguel Ángel López. Le está presionando y es consciente de que se está acercando poquito a poco a él. Dos kilómetros y medio, tan solo para finalizar el puerto. Y hacia la derecha y luego de nuevo un tramo duro de la subida. Está encima, está encima, ¿eh? Como un buen cazador ahí, se ha marcado el objetivo y le está recortando mucho y ya le tiene, ya le tiene. Ahí ya yo creo que Butch ha intentado respirar un poquito. Lo vemos como por detrás ahora. Un movimiento también ahí en el grupo, pero sí, no se está tirando con mucha convicción, ¿eh? No se está tirando con mucha convicción, no quedan demasiados corredores. Y esto hace que puedan tener alguna opción de triunfo también estos dos hombres. Ahí llega Miguel Ángel López. Antes de hacer el paso por los dos últimos kilómetros. Ahí llega en Barcuil, que había arrancado con un poquito más de margen. Ahí el Ángel no le deja respirar, ¿eh? Le cambia el ritmo. Lo que ha visto ahí que reaccionaba y ha frenado el ataque. Quede viendo que un poco el deber era muy sobrado, ¿eh? De puertas con el esfuerzo que ha hecho para llegar hasta aquí. Ha estado bien el canadiense. Ha respirado un poquito y ha salido ese primer ataque que le ha hecho Miguel Ángel López. Es un corredor un poquito más hecho, ¿no? Dentro, aunque es más joven, más hecho dentro de lo que es el ciclismo europeo. Y ahora le deja toda la responsabilidad. El corredor colombiano del conjunto Astana. Ahí está Warren Barguil. Ahí vemos ahora cómo por detrás. Ha atacado, pero no era Pardilla. Me pareció ver que era Pardilla. El corredor que estaba cambiando el ritmo también ahora en esta parte final de la subida. Ahí vuelve, ahí vuelve el colombiano. Vuelve a cambiar el ritmo. Este ataque sí que está siendo bastante más duro. A la sensación de que se estaba marchando ya. Y sí, así es, efectivamente. Era Pardilla y ahí estamos viendo, ¿eh? Como este segundo ataque. Pero bueno, bueno, le vuelve, ¿eh? Le vuelve el canadiense. Un rival un poco más duro, ¿eh? Quizás de lo que pensaba. ¿Qué podía ser? Va tirándose todo el mundo. Y la sensación es cada vez más que la victoria está delante. Está trabajando también el conjunto AC2R. Una vez ha visto cómo neutralizaban ya a su compañero. Ahí está Román Magdez. El corredor va ahí por detrás. Es un compañero que está tirando. De momento en que neutraliza la Pardilla. Barguil también neutralizado. Vamos a ver el gas, ¿no? Que le pueda quedar a este corredor. Pero... Pero toca difícil, ¿eh? Que ya puedan neutralizar a los dos hombres que marchan por delante. Ahí los tenemos. Miguel Ángel López. Y Michael Woods. Dos ataques. Ella del colombiano desde que ha llegado a la rueda. Del corredor canadiense del conjunto Cannondale. Lo voy a apretar, ¿eh? Ahí le está tensando. No ha sido un ataque tan duro. Pero sí que le ha ido... Tiene un cambio de ritmo más progresivo. Le está tensando. Pero está aguantando de momento el canadiense. A ver ahí si se sienta o no. No, no, no. De momento intenta agarrarse a la rueda. Esperaba que se sentara Miguel Ángel López para sentarse también. Y bueno, ahí vemos la imagen ahora. Está trabajando duro, ¿eh? Es que dos R para acercar lo más posible al grupo este corredor que ya no puede más. Y no puede esperar Román Vardet. Ya no podía esperar más Román Vardet que estaba... ...forzando el cambio de ritmo. Vaya, cambio de plano. Ahora cuando estaba atacando ya el corredor francés. A ver si recuperan imagen de... ...el pelotón. Ahí estamos viendo a Vardet. Y se agarra también el corredor del Willier. Intenta salir pardilla. Pero le cuesta ahora también ya al... ...al manchego. ¡Uf! Duro, ¿eh? Duro este final. ¿Qué estamos viendo ahora? Y se nos da un de ventaja. De todas maneras. Para los hombres que son cabeza de carrera. Al revés, ¿eh? Le han lanzado ahí... Creo que sea un ataque muy duro. Pero le han lanzado ahí un pequeñito ataque. Es Gutz a Miguel Ángel López. Ahí ese metro que le está costando recortar ahora al colombiano. Los kilómetros finales como pueden ver y... ...estando muchísima carencia. Miguel Ángel López. Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Que está menos prácticamente un kilómetro ya para... ...para coronar. Y hacia atrás. Ve que le ha cogido. Bueno, bueno, bueno. Vaya cambio de ritmo. Esto sí que puede ser. Ah, no, 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 ¿eh? Pero ha sido más que nada un amago, ¿eh? Parecía que le estaba alejando y que... ...que le iba a cambiar el ritmo ahora. Bueno, pero ahí tiene, ¿eh? Por detrás al grupo. Queda un kilómetro, un kilómetro doscientos metros. Ahí todos midiendo muy bien la distancia. Lógicamente Aru estar guardando, ¿no? También hasta que... ¡Ay, Dani Moreno, ¿eh? Muy bien colocado. Que fue bronce en un furo campeonato de Europa. Y muy bien colocado. Dani Moreno que siempre es un corredor con un buen arreón. Ahí en la parte final. La línea que llega de nuevo. El parón, ¿eh? Que les permite abrir un poquito más el hueco. Cuando van a estar a punto, van a pasar ya por la pancarta del último kilómetro. Y como se nota, ese parón que ha habido en el grupo. Les permite aumentar hasta los 24, 25 segundos de diferencia a estos dos corredores. Ahí está ya la pancarta del último kilómetro. Y recordemos que esta zona final es un poquito más suave. Una vez la ha neutralizado Miguel Ángel López. Ha sabido sustituir y ha sabido agarrarse ahí a la rueda del colombiano. Le pide relevo. Vuelve Bardet. Vuelve Romain Bardet. Cambio de ritmo ahora, ¿eh? Del francés. Hay problemas que en cuanto le llegue a alguien, se hace difícil, ¿no? Esta continuidad en el ataque. Estos, lógicamente, están empezando a pensar en ver cómo se gana esto. Rigoberto Urán, creo, el corredor del conjunto Canondale. Sí que viene ahí. Con Dani Moreno. Lo que decía, ¿no? Los pelantes tampoco se pueden dormir mucho, ¿eh? Que ahora se está rodando rápido aquí. Muy sacrificado, ¿eh, Bardet? A ver, es que está llevando ahí algunos otros corredores que le pueden acabar dando una sorpresa. Y ahí ataque de Butz. Ataque de Michael Butz ahora en busca de la victoria. Esto aguanta, ¿eh? También a su rueda el corredor colombiano del conjunto Astana. Un ataque duro, ¿eh? Ya para intentar llegar hasta el final. Y se mete ya en la rampa final el corredor Michael Butz. Aguanta también Miguel Ángel López. Se le va a hacer largo al canadiense, yo creo. Se le va a hacer largo al canadiense. Ahí está. Se sienta ahí. Se va por la victoria Miguel Ángel López. Se va por la victoria el Miguel Ángel López. Y el Astana, pues, parece que va a reeditar el triunfo del año pasado. Ganó Diego Rosa, venador italiano de este mismo equipo del conjunto Astana. Y ahora se va por esa victoria Miguel Ángel López. Aredor del conjunto Astana. Aredor colombiano del conjunto Astana. Y después de su abandono en la vuelta. Ha corrido en el Giro de la Toscana, en la Copa Sabatín, en el Giro de Emilia, en el gran premio Bruno Begueli. Y en los tres valles varecinos. De hecho, ha abandonado en todas estas últimas carreras. Pero bueno, parece que poquito a poco ha ido encontrando la condición física. Y se va a imponer aquí en esta carrera. Miran hacia atrás, ya hay márgenes para que le puedan neutralizar. Últimos 200 metros ya para el corredor colombiano del conjunto Astana. Que arrancó el año con la victoria en... En Blancaui. Una etapa también en el Tour de San Luis, en Argentina. Que este año ganó en Suiza también. Gran victoria, ¿eh? Después de su caída y abandono en la vuelta. Así que esta España la que va a conseguir hoy aquí Miguel Ángel López, el corredor del conjunto Astana. Pero detrás, Michael Woods, que parece que va a conseguir también mantener esa segunda posición, que sin duda merece. Y yo creo que Rigoberto Orán, su compañero, que va a conseguir ahí la tercera posición. Dani Moreno, que va a ser cuarto. Y sí que va a ocupar la quinta posición. Sexto puesto para Fabio Aru. Y séptimo para... Yo creo que es Peyo Bilbao. Para Peyo Bilbao. Entra ahí en la línea de M.T. Estamos viendo cómo llega ahora, ¿eh? Vardente ha sido muy generoso en el esfuerzo en esta parte final. Y hemos visto cómo al final le han centralizado más corredores. Ahí llegan Pardilla, Parduil. Y ahí está el ganador de la carrera, el colombiano Miguel Ángel López. Bueno, bravo, ¿eh? La verdad es que ha sido una... Una bonita carrera. El corredor Miguel Ángel López que va a disputar también el Giro de Lombardía. Y que, bueno, con este buen resultado que ha conseguido, habrá que tenerlo en cuenta también de cara a esta próxima carrera que podrán seguir aquí con nosotros. La Bahía, su compatriota Torres Abudelo, Rodolfo Torres Abudelo, el colombiano también de Landroni. Decía que va a ser un corredor referente en el próximo Giro de Lombardía que podrán seguir aquí con nosotros en Teledeporte el próximo sábado. Gran victoria de efectiva para él, pero también gran carrera, ¿eh? Para el canadiense, para Michael Booth. El corredor del conjunto, Cannondale. El Cannondale que, como pueden ver ahí, ha hecho segundo y tercero con Booth y con Udán. Dani Moreno, Diego Blis y Fabio Aro, Pello Bilbao, efectivamente. Torres Abudelo, de Landroni, Romain Bagdad y Warren Barquil. Los españoles, los franceses, tres colombianos en sus primeros puestos. Y, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Estos nombres, ¿eh? Quizá van a ser también los que veamos el próximo sábado. El Giro de Lombardía, esa gran carrera, ¿eh? Que cierra entre Guillermo, cierra el calendario italiano. Y luego ya dará entrada prácticamente a los campeonatos del mundo de ciclismo. Comenzarán el domingo siguiente en Doha con la ContraSlog por equipos. Seguirán luego durante toda la semana con las pruebas junior, sub-23, masculina y femenina. Y las dos pruebas élite también, la ContraReloj, el miércoles. Y el último domingo, la prueba en línea. En este momento en que cruzaba la línea de meta el corredor colombiano, y llegaba ya también Michael Woods y Rigoberto Urán, que van a ser los tres corredores que van a estar en el podio de la carrera. Con el canon que ha anunciado el luchaje de Taylor Phinney. Los grandes talentos del ciclismo americano, que si no hubiera sido una caída realmente grave que tuvo hace un par de años, que le paró un poquito la progresión, pues realmente parecía que iba también para Gran Ficura. Bueno, pues ahí tienen, en esta Basílica de Superga. Un puerto, ¿eh? Que es un monumento también al ciclismo. La zona de visita también de tantos cicloturistas que acuden a esta zona aquí de Turín. Y el abrazo por los dos compañeros, Fabio Aru y Miguel Ángel López, colombiano, ganador de esta hilántica. La verdad es que fue una pena esa caída tan pronto. Miguel Ángel López en la vuelta de esta España y no haber podido ver hasta dónde podía llegar este corredor colombiano. Bueno, pues con la imagen del ganador, vamos a dejar victoria para él. Segundo puesto para el canadiense Butch. Tercer puesto para Rigoberto Urán. Dani Moreno, el primer español. Y ya saben, nos emplazamos también al próximo sábado aquí en Teledeporte para seguir una de las últimas grandes carreras de la temporada, el Giro de Lombardía. Nada más, hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.